Visión, disciplina, pasión. Rudy Álvarez presenta Huellas de Ley. La visión es la promesa de lo que algún día serás. La visión se aclara cuando la escribimos. Tenemos que registrarla, establecerla fijamente en nuestra mente. Cuando la escribimos, le decimos a nuestra mente, voy a darte a conocer lo que está por suceder. Cuando escribe la visión, suceden dos cosas. La mente subconsciente se pone a trabajar para darte ideas para alcanzar esa meta. Y número dos, se activa la ley de la atracción. Comienza a venir a tu vida los recursos, ideas y personas que te ayudarán a alcanzar tu meta. Tómale una foto a lo que quieres. Escribe la visión. Éxitos del éxito.